No, eso me dijeron a mi, pero que persona le di con que? Es un abuso lo que están haciendo. No, yo no se si es un abuso lo que están haciendo. Y donde te apreciaron a ti? No, en mi casa, adentro de mi casa. Adentro de mi casa y yo la mando la pa sola. Pues nada. Si fuera por ahí o no fuera nada, es un abuso lo que están haciendo. Y grabando a uno. Has tenido tu problema? Anteriormente. Si yo tengo una de estas. No estoy metiendo. O sea, tu no le digas. Yo tengo que viajar con eso. Canario. Buscame en el favor. Buscame en el favor. Graving. ¿Dónde te arresto? Por lo nuevo. Por lo nuevo. Por lo nuevo. Este es Graving. Pues si, Canario. Por lo nuevo. Así no se hace justicia. Si no. No se hace. Si no le digas. Si no le digas. Es un saludo. No te hace.